Hola que tal amigos de Auto7, bienvenidos a un nuevo video, video de prueba de aceleración y el día de hoy me encuentro a bordo de Seat Arona que te ofrece, tienes un motor de 4 cilindros, 1.6 litros que te genera 110 caballos, la caja es automática o es Tiptronic de 6 cambios con modo Sport, modo manual ya saben, le hago 3 pruebas, obtenemos 3 resultados y de ahí vamos a obtener un promedio que será nuestro resultado final ¡Acompáñenme! 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 Y bien amigos, 15.36 fue nuestro resultado final. No esperábamos que fuera un vehículo rápido, ni mucho menos. Pero pues ya saben que auto que nos llega a prueba, pues auto que necesita su respectiva prueba de aceleración. Además, pues ya lo tienen, ya lo saben. Recuerden que la prueba se realizó en la ciudad de Puebla, poco más de 2100 metros sobre el nivel del mar. Entonces se ve muy castigado el tema de la potencia. Entonces, ahí lo tuvieron. Si no han visto la reseña completa de esta Arona, les voy a dejar una tarjetita por aquí arriba para que lo vayan a ver. Cualquier duda, comentario o sugerencia que tengan, déjenmela en la parte de abajo. Ahí estoy siempre al pendiente de lo que me escriben. Y si te gustó este video, déjame tu like, suscríbete, compártelo. Y pues yo me despido. Mi nombre es Sergio, esto es Atos 7. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!